45 minutos de la mañana, seguimos en Duro de Callar, sí, programa cargado, hoy feriado, quédate en casa y disfruta de Duro de Callar. Yo te quiero contar, Julián, les quiero contar que llegó Unasur, sí, porque si estás buscando retomar tus estudios, es momento de que llegues a Unasur. Durante enero regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% de descuento a nuestros alumnos nuevos y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula en la primera cuota, además de traslados gratuitos y 50% en convalidación de materias. Para que dejes de soñar y seas un gran profesional, Unasur te da el poder de crecer. Y llegó Rapido, sí, porque la gripe, el COVID o la influencia está a la orden del día. Es momento de realizarte la prueba de panel respiratorio en Rapido a tan solo 250 mil guaraníes y con resultados en el día. Consultada disponibilidad a nuestro WhatsApp 021-729-3030 o llamándonos al Asterisco Doc 362. Rapido, justo lo que tu salud necesita. Bueno, el movimiento, ex-movimiento de Hugo Velázquez, parece que sí, trajo Malina porque de toro pasó a vaquita. Anunciaron la chapa en donde va a ir ahora aspirando la presidencia. Arnoldo Vince, en todo el movimiento Fuerza Republicana, presentó su chapa. Llegó el momento de Fuerza Republicana, presentó su chapa. Sí, en reemplazo de Hugo Velázquez, quien renunció tras ser señalado por participación en hechos de corrupción. Fuerza Republicana oficializó ayer a Arnoldo Vince como precandidato a presidente de la República, conformando dupla con el ex-ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. El anuncio oficial se realizó en la mañana de este domingo en su local partidario, en compañía de las principales dirigencias del oficialismo. ¿Qué pasará con el pastorcito mentiroso? Bueno, ahí está. Bueno, un tipo 100% corrupto, sin que lo diga la Embajada Norteamericana. O sea, la Contraloría confirmó la sobrefacturación del famoso, de la famosa pasarela de Ñuazú, que nos sirve, que sirvió, bueno, nos sirve para la gente, pero sirvió para que los perros se llenen los bolsillos una vez más. Y bueno, este es el referente, entre otras obras. La de Eusebio Ayala. Bueno, un montón de quejas, ¿verdad? Ustedes recordarán de aquel hermano, el hermano de Silvana, la señora del presidente, hacía ahí, tenía tipo una oficinita para apretar ahí con los fatos. Eso también se denunció en un momento que derivó en la salida de un alto ejecutivo del MOPC. ¿Recordarán ustedes? Bueno, este personaje nefasto es justamente quien lidera ahora la chapa de Fuerza Republicana, con el apoyo, otra vez, de Hugo Velásquez. Apenas se dio a conocer la chapa, acá yo tengo un tuit, dice, las tormentas forjaron nuestro carácter. Hoy el coloradismo auténtico, valiente de Fuerza Republicana, unido a cumplir su misión con Arlon Dovins. O sea, no se retiró al final de la política. Dijo, se iba a retirar, pero estaba ahí haciendo por ese litismo, estaba a Malina. A mí me queda la sensación de que esto, no sé si ya lo sabían o porque él venía mal con las encuestas y demás. Yo creo que fue un manotazo de ahogado, en realidad. Un manotazo de ahogado, vamos a meterle a cualquiera, nomás ya no podemos bajar la cabeza. Mira, el nombre de Arnaldo hace muchísimo tiempo estuvo, digamos, sobre la mesa y él dice, o sea, él estaba diciendo, Arnaldo mismo estaba diciendo que, bueno, que ya que el ex vicepresidente o vicepresidente todavía no presentó su renuncia, ¿verdad? No sabemos qué es lo que es. Ya que él se candidató, entonces él dio un paso al costado, pero siempre estuvo sobre la mesa el nombre de Arnaldo Vins. Esa es la puja, ¿verdad? Marito siempre quiso ponerlo a Vins. En teoría, porque realmente estaba haciendo una buena gestión para sus arcas personales, el presidente, porque era un gran recaudador. Se pasaba inaugurando un montón de cosas y haciendo proselitismo en función a eso y teniendo en cuenta, ¿y por qué hicieron tantas rutas y demás? Lo cual se agradece, porque obviamente la ruta es algo positivo, ¿verdad? Algo necesario. ¿Qué negocio hay detrás? ¿Cuál era el negocio? ¿Quién es el dueño del negocio? Y el próximo, justamente, el negocio... Claro, coincidentemente, ¿verdad? Lo hacía el propio presidente. Claro, que el presidente también tiene... está en el negocio de los asfaltos, ¿verdad? Pero bien lo hicieron eso. Terminaron las horas, porque muchas horas empezaron en el gobierno anterior. Claro, pero igual, de todas maneras, así como dice Julián, muchísimas rutas se hicieron, pero también hay un trasfondo ahí importante que ahí no tenemos que dejar de ver, ¿verdad? Hay que ser objetivos, ¿verdad? Se hicieron las rutas, se hicieron. Sin embargo, ahí ganaron mucho. Claro, hay un sector que se han beneficiado. Pero fíjense a qué llegamos, digo que... Pero hay que esperar a que diga Jesucristo, pero... No, no, pero... Digo nomás, llegamos al punto de que tenemos que aplaudir cuando hacen su trabajo las autoridades. Totalmente, claro. O sea, tenemos que festejar porque se hicieron las rutas. De tanta necesidad que hay. No, pero hay que tener en cuenta que las rutas sí son beneficiosas en parte, pero no era del nivel que Paraguay estaba necesitando de esas obras. O sea, la inversión en infraestructura tenía que haber mucho más allá de solamente hacer rutas, porque está comprobado también que el hecho de solamente hacer rutas no es que beneficie a una gran población en comparación a una gran obra de envergadura, por como también se había hecho también en su momento, como un superviaducto, o de repente obras que sean más beneficiosas también para la zona metropolitana, ¿verdad? Bueno, aparte de haber sido ex-pastor, ¿qué era él, Marti? Doctor en teología. A ver, yo le voy a decir una cosa, tenemos que separarlos tanto. Para mí, él, el día de hoy, es un político. No pueden estar diciendo todo el tiempo, el pastor, no, es más pastor. En serio, eso a mí me molesta muchísimo. Yo no sé si fue pastor en su momento. Sí, fue pastor, él es teólogo, él fue pastor, comunicador, ¿verdad? Recorrió mucho el país porque él era comunicador, hacía programas, también no me acuerdo si era recorriendo el país o algo así. En radio también, en radio también. Y ahora es político, y ahora es político. Y para ser político, uno tiene que renunciar, justamente no podés ser un líder religioso. Entonces vos tenés que renunciar, ¿verdad? Digamos, al liderazgo eclesial para cumplir tus funciones de político. Es una especie de lugo, pero salvando la distancia. Igual el monte de pastorcillo mentiroso quedó, ¿verdad? Bueno, Sara, a ver quién es Arnold Lobins, contanos. Tenemos la placa también, ya, Arnold Lobins, así como ya estaba diciendo ya también Martita, nació el 19 de agosto de 1964, Anita Curubi de la Cordillera, está casado con Verónica Pins, es doctor en teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, se recibió, fue director ejecutivo de Obedira, Comunicación Integral y de la Red de Comunicación Integral desde 1996-2011, o sea, toda su vida él estuvo a cargo también de Obedira, que fue recordado y es también donde se posicionó, ¿verdad? Fue presentador del programa Siglo a Siglo por Red Guaraní durante nueve años, que también estábamos recordando, y fue en ese momento donde él también se popularizó, ¿verdad? Y también hacía, a través de la presentación, ¿verdad? Qué aburrido era su programa. Después fue, no sé si aburrido, ¿verdad? Pero se lo conoció por ese segmento, ¿verdad? Se lo conoció a través de ese programa. Fue presandidato a presidente de la República por el Movimiento Valor Republicano 2011-2012 y había descabalgado también en ese momento para ser senador. Y entonces fue electo senador del 2013 al 2018, en el periodo anterior. También es miembro de la Junta de Gobierno de Partido, el 2015 al 2020. También parlamentario del Mercosur, electo ya para este periodo electoral, ¿verdad? Y es miembro de la Organización Internacional Parlamento y Fe y su último cargo político, ministro de Obras Públicas. Ahí está. Hasta la fecha todavía no renunció. Esperamos, está mal eso de Arnoldo, pasarela, Vince, hay que ponerlo. A ver, miembro de la Organización Internacional Parlamento y Fe, ¿eso no está relacionado a algún sector religioso? Es un organismo que tiene que ver con parlamentarios que están referente a la fe, como un aglomerado también. Ah, parlamento, yo decía, para el lamento lo que es su... A ver, aparte del programa aburridísimo que hacía Arnaldo Vin, siglo a siglo, ¿ustedes se acuerdan? Arnaldo, no, no, no. Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. No, 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 no me acuerdo. Bueno, hace... Fuerza. Fuerza, Marilu. Arnaldo, no, el tractor. Desglosar el currículum de Arnaldo y les pregunto a ustedes, ¿alguno de sus títulos, alguna de sus experiencias sirve para que sea una... Presidente de la República. Para que sea presidente de la República. Para mí no. Hay que consistencia. El mayor recabador de la corona, pero le voy a poner a pirar a algo. Bueno, Maritón, no. Ahora, yo sé quién se queda. A mí esto no me preocupa ¿Quién va a ser el próximo ministro? No, no, no ¿Quién se queda en B.E.V.I.S.? ¿Quién va a ser los asfaltos? ¿Quién va a ser el parealo que va a estar ahí? ¿Quién va a ser que va a juntar la platita? Él dijo ayer que eso ya depende exclusivamente del presidente Le va a poner otra vez a alguien que esté de su parte, por supuesto Ahora si él se está despidiendo del país Claro, alguien que tiene que cuidar la factura Porque mira que este tenía talento, eh Difícil de superar el talento de Arnoldo No sé quién está capacitado Capacitado, pero Vince tampoco estaba capacitado de teólogo Bueno, pero escuchame, Marito estaba capacitado para ser presidente Por favor Pero Ana, a Marito, lamentablemente Nuestra sociedad, nuestra gente ignorante Es churro él Ah, capaz que por eso no Y pues claro, pero Arnoldo le eligió justamente El burro de Marito le eligió, ese es el tema Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos encuestas ¿Qué encuestas tenemos hoy? Ay, ¿de encuestas de feriado? Vía de feriado, será ¿Cuáles son las expectativas de la chapa? Encuesta de feri Vince Brunetti Una chapa luego que Irregular, que no corresponde No se puede, nomás lo va a hacer Ya los platos se habían cumplido Ese es otro quilombo Ese es otro quilombo que tenemos que hablar Claro, pero hay un... Esto es totalmente ilegal Vamos a la encuesta Vince es igual al Torito 16% Si el país va a estar como las rutas de Jano Más 19% Igual a los goles de Moreno Martin No, 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 que falta de respeto Es ese No, por favor ¿Por qué le metió a Moreno Martin? Igual al túnel subterráneo De Josefayala 63% Están interesantes las opciones Moreno Martin le iba de arriba ¿Por qué le metió en la encuesta a Moreno? Este es cachete 100% Claro Vamos a hablar así que es el superclásico Vamos a hablar así que es demasiado feliz Esto y ya Mira, 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 quiere cortarte Hay que mandar las pausas No, no, no Yo quiero decir públicamente Que esta producción está en falta Los lunes te vamos a hablar de fútbol No importa que ya perdió cachete Y más hoy Más hoy Más hoy Más adelante Está enojado Está enojado el productor Arriba están muy enojados ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, me dicen que son una máquina De revivir muertos Dicen Están enojados Bueno Seguimos con otro No, ese está más vio Que nunca queda tan muerto No, hablando de revivir muertos Realmente Fuerza Republicana Yo no sé si revivió con esta chapa Solamente para presentarse esto Aparte hay muy poco tiempo Para instalar la figura No sé yo Es para no dejar de hacer Hay poco tiempo para instalar la figura Porque Ahí en el PC En el PC Eso de San Martín Hay que poner todo No, sacaron toda la cara Del toro Dejaron una carita Lo más que había de Brunetti Imagínate Desde enero Estaban tratando de instalar A Hugo Velázquez No sé cuándo habrá lanzado A Hugo Velázquez Oficialmente su candidatura Y que trataban de instalar Que trataban de instalar Que trataron de instalar Que crearon todo el logo del toro Trataron de imponer Y de una Se levanta todo Le ponen a Vince Ahora no hay mucho de pensar Una fotito en la pasarela Nomás ya el logo de Vince No, pero yo Alguien Alguien quiere pensar En el que laburaba Con el disfraz Ese del toro ¿Qué va a ser? Te quedo sin laburo ¿Qué va a ser? 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 Por eso te digo Alguien Estaba laburando bien El tipo que se ha inflazado Del toro Claro Sí Ahora El que se ha inflazado Pero me preocupo Por el tipo que nos van a laburar Y ahora se ha inflazado Pasarela, muñeco Y puede ser Ay, pero Pobrecito ¿Cómo sería un traje de pasarela? Para analizar Mucho plumaje No sé No, todo en negro Y así una cosa grande Con un agujero Bien, bien Pero digo nomás Porque hay varios Que seguramente Quedaron desactivados Con esta Bueno, atiendan Porque habilitamos El código QR ¿Qué? ¿Cómo es? Papá, tenemos tecnología acá Último momento Ahí está Ahí está Ahí está El código QR En vivo En tu teléfono En vivo ahí Señora de tu cama nomás No hace falta Más rápido Ninguna página de nada Ahí directo Te manda Acá va Martita Martita no se levanta Martita no se levanta No me acosté No te vas a salir Igual Estamos probando acá El código QR Ahí está El código QR Vamos a probar Probemos Coméntenos Si funciona Es para probar El código QR Se va No es para responder Tu mensaje A mí me gustaría Saber desde dónde Nos están viendo A ver si habilitamos Nuestro WhatsApp Hoy Desde algún punto Del país Desde la cama De dónde están Bueno, vamos a hablar De lo que le gusta Acá está el precio Ganamos Que era lo importante Le quitamos Los jugadores Son unos soldados Son unos leones El Olimpia Estamos contentos Le rompimos En recaudación A César Osteño Ganamos un partido Importante Julián Estamos demasiado contentos Los jugadores Ya cobraron Eso era lo que quería Bueno, Olimpia Se llevó El superclásico Quique tiene datos Claro A lo tuyo Quique A lo tuyo A ver ¿Cómo se dio el partido? No, victoria Inapelable Fue superior En el conjunto De Julio Cáceres Cerro tuvo Mucho de la pelota En el primer tiempo Creo que Ahora pateó Una vez al largo Si pateó Y la primera respuesta Olimpia fue esto Una gran combinación Por izquierda Y Brian Montenegro El poeta El poeta del gol Se le dio por fin Un gol en el clásico El poeta El poeta del gol Que habría Rápido habría El partido El marcador El 1 a 0 Ya antes de los 10 minutos Y Era un golpe muy fuerte Para Cerro Porteño Que no estaba encontrando El camino Que tenía la pelota Que quería ser agresivo Que estaba el víctor ¿Verdad? Claro Que quería ser agresivo Y No lo logró No encontraba El hueco Para Para filtrarse Y después Olimpia En la primera llegada profunda Termina convirtiendo el gol Gran partido de Derlis Hay que decirlo En líneas generales Olimpia Tuvo un funcionamiento Bastante bueno Funciona lo que hay que poner En un clásico Es así de sencillo Bueno Ahí está Ahí está el gol ¿Por qué no decís las cosas Como querías decir? No, no, no Lo dejó esparramando Qué golazo Por el suelo Quería ser un ciclón Y fue un ventarrón De verano No, ni eso creo que fue Ni eso no fue No, no, no Una brisa Olimpia estuvo en modo clásico Y Cerro Borteño No estuvo Estuvo presente No Qué malo eso Falta de actitud No, que voy a ser malo Es la realidad Falta de actitud Falta De personalidad No jugó nada Y no lo digo yo Lo dijo el propio entrenador Después del partido O sea, jugó a perder Jugó a perder Actividad de Derlis Por el suelo La quiero Le pregunto Esa Ahí está Esa es Esa situación Esa situación Es donde Derli aparece En un video viral Haciendo un gestito Eso cuando se dio ¿Esos viejos? O sea que no sé Cuando data Ese viejo O ya conoces Ese cachete Ya enviaron en otro momento Ya enviaron en otro momento Y en una parte clásica Se calentó el tema Sí, cierto No sé si vieron el partido Vieron el partido Que empezó un quilombo Empujones y demás Para mí Para mí ¿Qué crees este día? Se apuró Ever Aquino Sacó dos rojas Ahí medio al pedo Y Terminó quitándole Yo creo que ha perdido Más cerro En esa expulsión Que Olimpia Con Alecílo Bueno, ahora Ya dijimos ¿Dónde la pavada Que querían decir? ¿Cómo la pavada? Arrancó a lo tuyo Y le hizo el limón Ahora voy a opinar En este mes Ay, por Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así no, cachete No se dejan hablar Para divertirme No, en serio Te quieren callar ¿Me cortó, peo? ¿Te quieren callar, Julián? No quiero saber más Un carajo Dale un micro No, cachete Se enojó al final ¿Hablas o qué? Contanos, Julián Queremos escucharte No, estuvo divertido ¿Cómo se llama? Siglo a siglo Se quedó Estuvo divertido La etapa de Fuerza Republicana No, lo mejor El fin de semana Fue el canto de Roque Claro ¿Viste? Ah, siento que ya no es más olimpista Perdón No, no, no Estaba preocupado No sé por qué En la chaga Roque estaba relajado Interpretó un tema de Oasis Ah, mirá Y hay un videíto que está corriendo Sí ¿Tenemos ahí? No sé si en qué momento ¿Qué tal lo hizo? Bien Pero Roque le da algo al canto ¿Ustedes acuerdan que él tocaba la guitarra? Antes cantaba Franco de Vita Tipo Pipino Cuevas Tipo Pipino Si patea un tracho Si no toca la guitarra Así Sí, sí Roque también en su momento Roque también en su momento Lo pareció tocando la guitarra Pinta de tocar la guitarra Cantando Toca la guitarra Toca Mejor tocaba la guitarra No, pero viene Ejecutante Che, y Kike Zeli metió el gol Y festejó a lo Mateo A lo Mateo Claro, el chiquito que se había hecho viral por su penal ¿Se acuerdan de ustedes? Sí, sí Hicieron el colegio que hizo el festejo Y Derli hizo el mismo festejo Exacto Y obviamente después Todas las imágenes que se fueron Haciendo las comparaciones De ambos festejos Estuvo Mateito en la cancha Y dijo Estuvo con el plantel también Y dijo él ¿Derli festejó como yo? Claro Dijo el chico que estaba Se subía a la palmera Como un perro con dos colas Creció un enano Claro Ya te digo Derli festejó como yo Pero hubo una fiesta terrible Ahí El que me preocupa Es el encargado de las luces ¿Qué pasó? Me va a quemar todos los leds ahí De para uno Porque empezó a jugar con las luces Ahí al terminar el partido No sé si vio la imagen Sí Creo que ya se cortó cuando besó Pero Mi mamá me dijo Eso es para que se vayan ya de la cancha Un punto entiende después No, la gente se quedó más No, acá ahí siguen las antes Hay una factura pendiente Eso es muy probable ¿Tenemos música rock o no? ¿Tenemos rock o no? ¿Tenemos rock o no? Rápidamente Dale Porque 13 o 14 está olimpiado ¿Cómo va? ¿Cómo salió Nacional? Nacional estaba ganando Hasta donde yo vivo Después estuve en otros menesteres Ah, ya ¿Cómo? Dos rubros No, es que empató con Empató al final Con Guaraní Sí Y termina alcanzando La posición de Cerro Porteño Bueno, ponelo rock En la punta del campeonato Después queda todo por detrás ¿Quién está puntero? Cerro ¿Y Guaireña en qué puesto está? Atenera Che, a alguien se le ocurre Preguntar en qué puesto Está Guaireña Escuchále a este Olimpia en qué puesto está Está como escolta ahora ¿Con cuánto punto diferencia? Décimo está Guaireña Décimo ¿Por qué? Uso fanático Guaireña Olimpia Fanático Guaireña Dale Cerro está puntero ¿Qué me pasa? ¿Se vuelve loco? ¡Por favor! ¡Por favor! Tiene un punto de ventaja Del resto, tranquilo Está ahí Bueno, estamos cerca Pero ya no hay Está puntero O sea A pesar de la derrota Cerro sigue en la punta Pero Quedaron muchas dudas Se va a ir chiqui Del rendimiento de ayer De hecho no venía Luego brillando Y ayer tuvo como Ahora está la punta Un apagón Y lo que quiero decir Es que Olimpia y Julio Cáceres ¿Cómo no se dan cuenta? Le volvió a ganar a Cerro Como la había ganado ya en su momento ¿Hace cuánto que chiqui estaba en Cerro? Digo nomás chiqui Diminutivo O sea, nunca puedes pensar en cosas grandes Bueno Vamos a escuchar Vamos a escuchar a Roque Santa Cruz A ver que está Reite un chiqui ¿Ves cómo canta el Roque? Pero pone el audio Pabona está atrás Basta, me muero Músico mata galán Siempre se dice Che, pero esto no es cantar, gente ¿Qué? Perdón No, pero está Anio cantando a él Está cantando Bani Rodríguez está cantando ¿Y qué estaban festejando? Él está haciendo de segunda voz Está haciendo mímica Si está cantando o si Estaba albuceando Pero qué festejada Ahí canta, escuchá Ahí sí, ahí sí Ahí canto Ahí recién canto Ahí canta Preocupadísimo por el clásico está Roque Sí, preocupadísimo está Linda Chosita ahí donde está festejando Horrible ¿Pero qué estaban festejando? No importa Que era feriado Ella ya traje esa Que le, le, le Que le, le Que le, le Que le marco tarjeta ¿Qué pasa? No, no, déjale en paz a Roque Roque no está mal Yo vi muchas gracias Yo me veo importante Esa manía así Es cuando ves un video viral De un futbolista Qué parra se me dio de la que está Había Era un festejo importante Sí, para el final Nunca entró en política Tanto de se decía No, que iba a ser político Todavía Todavía No sabemos Puede ser ministro de deporte Por ejemplo Sí, estaban jodiendo No sé si a ustedes les llegó Estaba corriendo por WhatsApp Una foto de trovato presidente ¿Usted no les llegó a eso? No, no O es bien con eso No, no Bueno, ¿qué tenemos, Seba? Sí, llegó la conectividad de Tigo Estar cerca de tus clientes Y ofrecerles la mejor conexión En tu negocio Es lo que impulsa Tu crecimiento Por eso elegí la conectividad De Tigo Business Con la mejor cobertura Para tu empresa Te conviene mucho más Atención especializada Todos los días del año Y el respaldo del mejor equipo Tigo Business Conexiones Que impulsan Y con Interasistencia Somos tus aliados ideales Para fidelizar Tus clientes A través de nuestra línea de negocios Hace más de 30 años Estamos contigo Las 24 horas Los 365 días del año Brindándote soluciones A tu día a día De manera inmediata Con calidad Y cordialidad Contamos Con una amplia línea De negocios Enfocándonos En tus necesidades Interasistencia Deja mi cargo Y estamos en pleno invierno Y es momento De que tengas un Tafix Sí, para vos Que aprendiste A nunca bajar la guardia Acordate siempre De tener contigo Un Tafix Lleva uno la cartera En el bolsillo En la guantera del auto En la mesa De la ofio Donde sea Porque Tafix Te protege Hasta un 99% Contra los virus Que causan Enfermedades respiratorias Como gripes Influencias Alergias COVID Entre otras Tu fórmula Desarrolladora En Israel Crea una barrera Protectora Que dura hasta 5 horas Y te cuida En cualquier lugar De los contagios Que podés tener En lugares cerrados Pedí tu Tafix En las principales Farmacias del país Y salí más Protegido Bueno Día soleado En el cumpleaños De Asunción La mala De Ciudades No, quería decir Estaba festejando Su cumpleaños Su cumpleaños Mañana es su cumpleaños En realidad El 16 ¿Cuánto cumple? 41 41 Se filtró la foto De una compañerita En el cumpleaños ¿Perdón? Sí, no Bueno, 9 y 11 Vamos a una pausa Qué picante vino, Croco Papá, feriado Ahora pausa Ya volvemos Estás en Gen ¿Estás donde? Ya volvemos Estamos en Duro De Callar ¡Suscríbete! 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 Gracias.